Música Pero que buenos tiempos se viven durante el concurso Totalmente Por supuesto ¿Ustedes de que generación son? Yo soy del 2012 2013 Yo soy del 2008, el más viejo de los tres Ah ya es la vida Es el más viejo, Ángel Pero saben chicos, yo creo que los jóvenes somos el presente y el futuro de la sociedad Y si participamos de manera innovadora y emprendedora, nuestra voz será mucho más escuchada Claro, es que debemos enfocar todas nuestras energías siendo jóvenes emprendedores Y así trabajar por nuestras metas personales y por el bien común Y precisamente ese es el tema del concurso nacional de oratoria del 2015 Juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común Es fácil participar, solo tiene que inscribirse en su colegio La verdad es que es tremendo tema, pero sabemos que todos los años pasa algo Y lo que busca el concurso es la creación de ideas innovadoras y originales Claro Es por eso que, ¿qué tal si vamos y ayudamos a los nuevos concursantes a que conozcan un par de ideas nuevas? Por supuesto ¡Vamos! Tremenda idea, pero no voy a poder acompañarlos, tengo que verme con un cliente Ah, es que tú también eres un joven emprendedor Ah, sí, no les había contado, más tarde les cuento Perfecto, suerte Hasta luego pues Nos vemos Hola Natalia, hola Verónica Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias Nosotros sabemos que ustedes son las creadoras de un proyecto súper interesante que se llama RISE Sí Queremos saber qué las motivó a crear este proyecto Bueno, la idea se generó hace dos años al ver un video en YouTube que se llama El Efecto de la Mujer Este muestra el ciclo de la pobreza y cómo se genera cuando una niña en vez de ir al colegio a educarse Tiene una familia y se casa antes de los 18 años Entonces es un ciclo de pobreza que solamente se puede eliminar por medio de la educación Entonces formamos parte de una organización en Estados Unidos que se llama She's the First Y creamos el primer capítulo internacional Después decidimos crear nuestra propia organización que se llama RISE Y, pero más enfocada en la comunidad panameña Es súper interesante y me parece súper interesante porque yo me considero feminista y no sabía que existían este tipo de fundaciones Y bien, ¿cuántas de ustedes son mujeres? ¿Cuántos hombres hay en la fundación? ¿Y de qué se trata básicamente? Ok, somos cinco jóvenes que creamos el proyecto y sí todas somos mujeres Pero a medida del tiempo muchos voluntarios se han unido al proyecto y sí hay hombres y mujeres El proyecto se enfoca en la importancia de la educación y tenemos dos cursos paralelos Uno de inglés y otro de la importancia de la autoestima, de respeto y de los valores En este momento estamos intentando implementar un software que se llama Diner Es una planta que se usa online y ayuda a los niños a aprender lo que es el inglés didáctico, el inglés oral Que muchas veces en las escuelas panameñas pues no se estudia Natalia, ¿y qué consideran ustedes que debe tener un proyecto para ser emprendedor? Verónica, yo creemos plenamente en lo que es la pasión Si tú te sientes apasionado por lo que tú estás haciendo Entonces el factor que se llama factor dedicación viene voluntario Entonces a mí no me va a dar pereza hacer lo que la gente denomina como el trabajo aburrido del servicio comunitario Y pues la mezcla entre la pasión y la dedicación hace que el éxito sea súper posible Me imagino que tendrán alguna anécdota interesante que contarnos Claro, creo que cada miembro del club tiene su anécdota personal y su experiencia que la ha impactado mucho Y ya que vamos todos los miércoles al instituto Nuestra Señora de la Merced en el Chorrillo Una de las últimas clases en diciembre se acercó una niña que se llama Yarelys Y me dio una tarjeta y en ella me agradecía y me decía Aprendo mucho, me divierto mucho, por favor no te olvides de regresar el próximo año En verdad entendí la importancia de todo lo que hago y todo el esfuerzo que pongo entre el proyecto Porque es un agradecimiento tan sincero y de parte de una niña que me lo agradece Significa mucho Bueno, mi historia es un poquito más diferente, es con un padre de familia Como nosotros vamos allá, las clases son totalmente gratuitas Al finalizar el padre se me acercó y me comentó que su hijo estaba en nuestro programa inglés Estaba en mi clase, me decía que el niño llegaba todos los miércoles súper emocionado Le enseñaba al papá palabras en inglés Y pues para mí el hecho de recibir esa reacción de parte de un adulto, eso casi nunca se ve El hecho de que el padre sin importar mi edad confió plenamente en mí, en lo que yo estaba haciendo Y cómo estaba ayudando a su hijo y pues esa reacción no se puede comparar con nada Natalia, también ese hecho de que a los jóvenes siempre se les considera que son el futuro Pero no propiamente el presente, ¿han tenido alguna experiencia así como que le han cerrado las puertas o algo así? Bueno, eso es algo que hemos experimentado mucho durante nuestro proyecto Cuando estábamos intentando encontrar un instituto con el cual trabajar Muchas veces entrábamos a las reuniones con los directores Y inmediatamente nos veían y menospreciaban nuestras ideas, nuestra organización Porque se crea esa connotación de que el joven no es responsable, no quiere tomarse las cosas en serio Que no es así Y no es así Entonces cuando encontramos a la señora Amparo Ramírez, que es la subdirectora del Instituto Nuestra Señora de la Merced Ella confía plenamente en nuestra idea, en nuestra independencia Y son esas las excepciones que nos hacen a nosotros valorar lo que hacemos Y darnos cuenta que sí, los jóvenes somos el futuro Pero pues si no tenemos voz en el presente Entonces, o sea, el empoderamiento de la juventud es muy exitoso Porque tú le estás diciendo al joven Tus ideas son válidas Tu dedicación y tu pasión son bienvenidas Y pues la edad es solamente un número Así que Excelente forma de pensar y una reflexión importante para dejarla a todos los demás, ¿verdad? Por supuesto que sí, excelentes respuestas y mucha suerte con su proyecto y en todo lo que tengan en el trabajo Muchas gracias por su apoyo y su interés Y gracias a usted por conseguir más la entrevista Hasta luego ¿Cómo nació ese nombre de Pal Raspado? El nombre surgió de la idea que necesitábamos una frase que llamara mucho la atención a la hora de promocionarse, ¿no? Entonces, algo aquí muy panameño vendría siendo que unimos la palabra para y él Así que pal se une y más la palabra raspado que vendría siendo lo que todos conocemos como bradizado Exacto, además es una frase fácil de recordar ¿Para dónde vas? Hoy Pal Raspado ¿Dónde vas a hacer tu fiesta? Hoy en Pal Raspado O sea, todo el mundo lo va a recordar y va a ser fácil más de llevar la marca a las personas, ¿no? Claro, es bastante popular ¿Y en qué consiste en sí el proyecto de Pal Raspado? Bueno, Pal Raspado vendría siendo una empresa en la que procesamos la fruta para convertirla en siropes Siropes que puedan ser utilizados para todo tipo de uso gastronómico Nosotros comenzamos a utilizarlo en lo que vendría siendo Los Raspados Porque fue un medio para poder llegar a las personas y ver qué tan bien aceptado era ¿A qué edad más o menos lo comenzaron? Bueno, al rango de los 20 años Él lo comenzó como una carrera en parte de su universidad Ampi me visitó a la universidad de él Le dieron charlas de emprendedurismo Y luego nos conocimos en charlas de networking donde iban jóvenes emprendedores Yo tenía otro proyecto totalmente diferente Pero al ver que él era un ingeniero de alimentos y su proyecto era muy bueno Y yo, al ser una persona de negocios y finanzas Decidimos unirnos De esa manera complementábamos el proyecto y logramos sacarlo adelante ¿Y por qué ustedes consideran que Pal Raspado es un proyecto innovador? Básicamente Pal Raspado es un proyecto innovador Nuestros dos frentes que son los servicios de los productos En los raspados nosotros utilizamos siropes a base de pulpa de frutas Imagínate un raspado que sea hecho 100% de fruta Algo súper delicioso con leche condensada, con todo lo demás Aparte tenemos como Frozen Cocktails, tenemos raspados con licor, etc. Y en el área de productos hicimos investigaciones y en Panamá Ni en la región existe una empresa que comercializa siropes a base de pulpa de frutas Y esto es algo que es innovador porque aparte de que tenemos fruta recién procesada Para utilizar en casa, también se puede utilizar en restaurantes, hoteles, bares Para todo tipo de uso gastronómico El hecho de que también el producto pueda resistir o pueda tener una vida útil de más de 6 meses También lo hace innovador porque resulta que la fruta es un producto perecedero por sí sola Hemos logrado que este producto dure más de 6 meses Así podemos producir fuera de temporada y dentro de la temporada Tenemos fresa, piña, limón, maracuyata, marindo, kiwi, ponche de frutas, naranja, mango, salsamora Y tenemos un sinfín de frutas por sacar siropes La ventaja de esto es que cuando no hay mango y quieres hacer algo con mango Te podemos dar mango Entonces, viendo todo esto, ¿cómo ustedes visualizan Pal Raspado y este producto de siropes Hey Side Up? ¿Cómo lo visualizan en un futuro? Nuestro plan a corto plazo es simplemente topar todo el mercado local Queremos que en Panamá por lo menos todas las familias hayan consumido el producto Y hayan disfrutado de nuestros siropes Con la marca Pal Raspado nosotros tenemos planes de crear un pequeño local Tipo franquicia Donde la gente pueda disfrutar nuestros smoothies, nuestros raspados Y todos los productos que se pueden hacer con nuestros siropes Uno de nuestros objetivos vendría siendo ser como el principal proveedor Para todas las empresas aquí de alimentos en Panamá y fuera De este tipo de productos y glaseados y concentrados Que lo puedan utilizar como una materia prima o ingredientes para producir sus recetas Otra cosa que es muy importante es que nosotros compramos al productor nacional A nosotros, vender más productos que todo el mundo lo utilice Nosotros apoyamos directamente al productor nacional Por el consumo de frutas Entonces aumentamos el producto nacional, ayudamos al agro Lo cual crea industria y eso es crear trabajo ¿Creen ustedes que todos los jóvenes tenemos la oportunidad de ser emprendedores también? Estadísticamente aquí en Panamá, uno de cada cinco panameños quiere ser emprendedor Pero la clave no está en el hecho de tener una idea, ser emprendedor Sino más bien es ser perseverante, luchar hasta el final, no rendirse Porque si tú te rindes, tu emprendimiento se pierde Yo les recomiendo que estudien su mercado Que identifiquen quiénes van a ser sus clientes Que conozcan su marca, que conozcan sus productos Porque ellos van a ser su marca en la calle Que sepan lo que están vendiendo, o el producto o el servicio Y sepan identificar hacia dónde van Que nunca desfallezcan en su camino Y hay un dicho que dice Puedes cambiar la ruta, pero nunca cambies el destino Y el destino es el éxito Me siento bastante identificado con ustedes, así como joven Y espero que todos aquellos jóvenes también se sientan identificados Y comiencen a trabajar en sus metas y proyectos Bienvenido de nuevo Daniel Gracias Hace un momento nos enteramos que eres un joven emprendedor también Así es Cuéntanos más sobre eso, por favor Bueno, hace poco estaba viendo a un joven guitarrista Que quería mejorar su equipo Y como podrás verlo Nuestra tienda es una tienda de música y también de arquitectura ¿Tienes una tienda? Sí, correcto, de eso se trata nuestro negocio ¿Cuándo comenzó ese proyecto? Bueno, realmente comenzó cuando yo estaba en quinto año Porque toda la vida he sido músico Desde niño me ha encantado la música Toco la flauta dulce, guitarra, clarinete Entonces viendo la necesidad de mis otros compañeros músicos De adquirir mejores accesorios Ya que en Santiago no contábamos con eso Me dio la iniciativa de conseguirlos Con un capital semilla que había conseguido Gracias a la venta de gelatina Yo siempre he sido bastante activo En cuanto a generar mis propios ingresos Y eso me ayudó mucho a comenzar Con un capital de 150 dólares Para más que todo ayudar ¿Y como quién fue tu inspiración? ¿Con quién empezaste a hacer esto? Porque me imagino que tuviste la colaboración de algunas personas ¿Quién te ayudó? Realmente la persona que más me ayudó fue mi mamá Porque ella era quien preparaba la gelatina con el yogur Y yo salía a vender Entonces siempre me inculcó eso de ir consiguiendo Mis fondos Exactamente Y también un maestro, un maestro de música Siempre fue mi inspiración Y siempre quiso que yo fuera mejor músico Y para ser mejor músico necesitamos mejores equipos ¿Cómo se te ocurrió este enlace entre la arquitectura y la música? A mí me encanta la arquitectura Y el campo de la ingeniería Y la construcción en general Realmente la idea de conformar una empresa Que juntara la arquitectura con la música Fue una idea visionaria Ya que ahora mismo solo nos dedicamos a la música Vendemos ciertos artículos Que tengan que ver con la arquitectura Pero en un futuro Ya cuando Dios mediante Me convierta en un ingeniero civil Podamos incursionar en ambos campos Entonces estás estudiando ingeniería civil Y también tienes tu negocio Así es Y comenzaste también en tu negocio Durante tu etapa de estudiante en la secundaria ¿Cómo hiciste entonces? ¿Y cómo haces para nivelar esos dos trabajos? Esas dos vidas Bueno, todo se trata de una palabrita muy especial Que es la disciplina Por supuesto Disciplina en cuanto al trabajo Y disciplina en cuanto al estudio Y para equilibrar ambas cosas La organización definitivamente Organizar el tiempo Porque realmente escucho mucho Que no tenemos tiempo para tal cosa No, que no puedo participar porque no tengo tiempo Pero si tenemos tiempo de hecho Solo que hay que saber invertirlo De la mejor manera Para sacarle provecho El tiempo es oro Como dicen muchos Claro Y me imagino que en todo este proceso Tu has tenido tanto malas experiencias Como buenas Como momentos difíciles Y momentos de mucho éxito ¿Quieres alguna experiencia interesante Que nos quieras comentar? Sí, de hecho tengo una experiencia En cuanto a una venta Y tenía una oportunidad de negocio Con el que no contaba con el capital necesario Para poder incursionar Y tuve que pedir préstamos Pero bueno, gracias a Dios Personas confiaron en mí Y a los 15 días Ahí estaba su dinero O sea que tu ambición al final Tuvo resultados Claro que sí Pero más que todo era Con la intención de ayudar Porque era para ayudar A una agrupación musical Que no contaba con un equipo Y tampoco con un fondo necesario Y ellos requerían Como quien dice Del equipo con anticipación Correcto Entiendo totalmente Y Daniel entonces Para finalizar ¿Qué mensaje tú le puedes dar A la juventud A esos jóvenes Que están en las escuelas También Incluso que pueden tener Un sueño Un proyecto Pero que no han empezado Ya que tú sí lo has hecho ¿Qué mensaje le das? Bueno yo diría Que se motiven mucho A trabajar Por esas metas A corto Largo Mediano Y largo plazo Pero que tengan Mucho cuidado también Ya que Como sabes Desde que tú comienzas A ver dinero Te quieres ir Por el camino fácil Y dejan los estudios Correcto Eso es un error Ya que nunca 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 Se deben dejar los estudios Siempre eso debe ir Por delante Los chicos todos Tienen algún anhelo Algún sueño Algo que les apasiona Y es importante Que vayan incursionando En eso Como quien dice Zapatero Con sus zapatos Orador Con su oratoria Excelente Y bueno yo como músico Con la música Así que Siempre y cuando Hagan cosas que le apasionen De verdad Nunca se van a aburrir Y siempre van a ver esto Más que un negocio O como una entrada Algo que Que disfrutan hacerlo Y bien chicos Ya vimos que para ser emprendedores No necesitamos ser adultos Y como nos mencionó Natalia De RISE La edad es solamente un número Y en resumen podemos decir Que Que la cultura del emprendimiento Es una nueva manera De actuar Y pensar Desde el presente Hacia el futuro Yo creo que Yo creo que ya tenemos Bastantes luces Y le hemos dado A los chicos Muchas ideas De que es el emprendimiento Y la innovación Así que Ya deben estar listos Para comenzar a redactar Su pieza Original Y con mucha creatividad Así que A divertirse este año Con el concurso nacional De oratoria La verdad es que este año 2015 El concurso nacional de oratoria Promete Ser uno de los más innovadores Y de los mejores Va a quedar buenísimo Opinio y vuelve ustedes